son almas gemelas como dice el dicho dice ni tanto que queme al santo ni tanto que lo alumbra dice Chris Tiguera saludos para Peluchín y Catrín el marido de la Catrín dicen aquí de Guzmán dice Rosa Bonilla dice el chino llega el sábado él está encargado del combo libertad para un evento ya que Don Irineo va para el carnaval de San Miguel invitado por una orquesta dice es que es como la niña Rosita Bonilla es madrina del combo libertad ella sabe todo lo que sucede en este combo ya oyeron su grineo va invitado por una orquesta al carnaval de San Miguel así que el chino va a quedar va a quedar encargado sería eso para el sábado dice aquí a Rosita Bonilla Edgar Marco dice yo aquí viendo desde Guzmán Nueva York que los moderadores me dijo por ahí alguien de que los moderadores bloquean a algunas personas dicen y eso no se puede después para ahí cada quien puede opinar lo que quiera siempre y cuando no ofendan demasiado no ya no saludame a la youtubera la de los ojos cafés dice José Guzmán dice José Guzmán ahí está ahí va Isabel Isabel se llama Isabel Isabel mire Isabel y de veras Isabel mía Isabel y de veras usted bailó ahí en el Sancocho otra vez de veras el Sancocho el Mesero la Concordia los Vido el Mesero Baila bonito dice José Guzmán van a seguir va no lo dejes y vos vos José Guzmán bailaste en el Sancocho también José Guzmán vos bailaste en el Sancocho también no yo bailé en el Rey con todo en el Rey dice de los ojos cafés a ver quién es la youtuber de los ojos cafés no era usted Nancy González dice aquí hola saludos a todos y saludos la señora Guillermina la señora de naranja saludos desde California gracias dice ahí está la señora Guillermina Nancy González ya le vamos a ir vamos a ir le damos un saludo todos más estamos lejos dice si amigos si va entre donde dice videos amigos gracias gracias ahí está ya le suscribió dice Oscar González gracias Oscar si ahí hay muchos amigos que están viendo y no están suscritos al canal suscríbanse amigos porfa colaboración para el canal no se les pide sino que si alguien pues tiene la buena voluntad de mandarle algo aquí a algunas de las personas que están bailando pues con mucho gusto uno les entrega la bendición o quieren ustedes el número de teléfono de alguna persona de ella pues también se los pedimos ahí se los damos solamente les pedimos su suscripción y su yo llevo a bailar dice porque saquen un novio pero de Canadá dice Julia Guzmán yo llevo a bailar dice aquí en México está frío dice René Benítez yo me imagino José Guzmán dice díganle cuidadito vicero que vamos para Vicente mi amiga lo quiere ver desde Austria dice José Guzmán vive en Austria Edgar Marcos saludos desde aquí hasta Nueva York dice Arely primero José Lito Bárbaro y ella sigue trabajando la niña como se dijo que más va la niña Isabel se va a seguir trabajando la niña Isabel a la niña